Grave escándalo alrededor de la pérdida de Álvaro Prieto. Ya sabéis que fue hallado fallecido entre dos vagones de tren. Bueno, tenéis todo en el canal por si todavía no os habéis enterado. Desde aquí le mando un beso enorme a la familia. El caso es que hubo un gran escándalo, y hay un gran escándalo, alrededor de las imágenes emitidas por Televisión Española. Ya sabéis a qué imágenes me refiero, las cuales no vamos a reproducir aquí. ¿Pero qué pasa? Que ha habido una filtración. Han filtrado un grave escándalo, y yo quiero comentarlo aquí con todos vosotros para que tengáis la información. Ya sabéis que Cantizano pidió disculpas alrededor de la emisión de estas imágenes, pero lógicamente la gente que está metida en ese medio ha hablado. Recordad que las imágenes no las han vendido como fortuitas, que el reportero de Televisión Española estaba allí observando las vías, y que de repente pasó el tren con el cuerpo de Álvaro Prieto. Pues bien, vamos a comentar una cosa que os traigo, a ver qué os parece para que tengáis la información. Y no se puede tener la cara más dura. Vamos a comenzar. Antes, antes de nada, me gustaría que escuchaseis con vuestros oídos lo que es el no tener moral, el no tener empatía con una familia, y el no tener valores ninguno, que también se produjo en Televisión Española. A mí lo que me cuentan, el círculo cercano, es que esta madrugada, entre los amigos y conocidos de este joven, parece ser que Álvaro estaría en casa de algún amigo, que habría dormido allí, y que bueno, lo que tiene que hacer es aparecer. O sea, que estaría bien, lo que pasa es que el problema es que no ha dado señales, y la familia está preocupada. Es decir, yo creo que lo que ha pasado es que se le ha ido un poco de madre la juerga, tuvo problemas, como bien comentaba el compañero, con los revisores, terminó en la comisaría de la estación, eso también hay que decirlo, porque hubo una especie de trifulca o pelea, y a partir de ese momento el chaval se marcha. Es cierto que esta madre dice que lo llegaron a ver a las 10 y media de la mañana, pero luego ya no la han vuelto a ver en la estación. Parece ser, como digo, según el círculo cercano, los amigos, quiero decir, no la familia, los amigos, que han estado hablando entre ellos esta madrugada que podría estar en casa de algún amigo, se habría quedado en casa de algún amigo. Pero Marica, y con todo esto que se ha liado, ni el amigo ni la familia a esta hora de la mañana... No sería la primera vez que pasa algo así, ojo, o sea, que no son cosas... Es una faena para la familia, está sufriendo, sí, pero que muchas veces ha ocurrido algo así, que luego aparece en casa algún amigo, que le ha acogido... Esa vida debe llamar, ¿no? Esta señora debe de ser despedida inmediatamente, pero no por la insensibilidad, no por la poca empatía, no porque haya dicho que estaba de juerga y que se iba a casa de unos amigos, no, 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 no. Porque esta señora, que es periodista, ha firmado en la televisión que pagamos todos los españoles, que Álvaro Prieto acudió a comisaría porque hubo un altercado. Esto me parece a mí terrible el nivel de periodismo que hay en este país y encima estos pagados con nuestro dinero. Vamos a ir a la filtración del escándalo gordo. A ver, perdón, es que me quiero poner en grande porque no quiero emitir las imágenes. Quiero que escuchéis lo que el reportero... Bueno, estas imágenes son las del tren, cuando pasa el tren, ¿verdad? Con los restos de Álvaro. Quiero que escuchéis al reportero porque ahora os voy a poner la filtración que vais a alucinar. Escuchad. La verdad, porque es que acabamos de ver entre los vagones del tren como hay... Te lo damos un segundo, ¿vale? Miriam, discúlpame. ¿Qué no te preocupes? Nosotros hemos visto algo sospechoso, hemos visto unas zapatillas que asoman desde los vagones. Con un pantalón beige, hemos intentado corroborar la información, preguntar a sus amigos si llevaban unas zapatillas de color blanco. Lo vais a ver ahora mismo, ahí entre los dos vagones, como hay unas zapatillas de color blanco, en los pantalones beige, que se me... ¡Qué poca vergüenza! Estoy viendo las imágenes y me están revolviendo las tripas. Pero quería que escuchaseis como dice hemos llamado a los amigos para corroborar que llevaba esa ropa. Pues bien, esto, que vais a escuchar ahora mismo, voy a quitar estas imágenes porque me revuelve la poca moral de la gente. El periodista Alfonso Egea confirma en En Casa de Herrero que las imágenes de Álvaro Prieto emitidos en la 1 no fueron fortuitas. Llegaron a Madrid y alguien por encima del reportero decidió su misión. No fue la mejor idea mostrarla sin antes hablar con la policía o la familia. Lo que habéis escuchado antes del reportero era un teatro que había montado el reportero, que hoy al final es un trabajador, es un mandado, ¿verdad? Pero la orden se dio desde arriba. Desde arriba dijeron se emiten y nos lo han vendido como que se produjo en un hecho fortuito en directo que no podían evitarlo. Bueno, mientras progresa la investigación, déjame que te haga una pregunta que me parece curiosa. Si tú dirigieras un programa de televisión y estuvieras viendo las imágenes que se han visto y tuvieras la oportunidad de ofrecérselas al público, ¿lo hubieras hecho o no? Bueno, vamos por partes. Perro no come perro y los bomberos no nos pisamos la manguera. Dicho esto, todo mi cariño al reportero que se ha encontrado con este marrón. Hasta donde yo sé, esas imágenes han llegado a Madrid antes de que el reportero hiciera el directo. Y alguien en Madrid ha decidido su emisión. ¿Esas imágenes han llegado a Madrid antes de que el reportero inicias el directo y formación de periodista Alfonso Egea? De un tiempo a esta parte, los medios de comunicación afortunadamente somos muchísimo más cautos con según qué imágenes. Y es muy fácil acertar la quiniela los lunes, pero evidentemente en una búsqueda en curso el hallazgo de un cuerpo o de lo que a él le parecían las zapatillas y una pierna no parece la mejor de las ideas emitirlo por televisión sin hablar con la policía, sin hablar con la familia. Dicho esto, hay que verse en esa situación, pero, insisto, hay gente por encima de ese reportero que toma la decisión de darle al play y de lanzar eso al aire. Creo que Televisión Española como entidad pública de comunicación merece abrir una investigación. No, tranquilo, Alfonso Egea, que ya se va a encargar su madre. ...y preguntar y saber qué ha pasado para que no vuelva a ocurrir. Bueno, en fin, te escurres como las anguilas, tengo que decirlo, porque yo no quería tampoco buscar ninguna responsabilidad del reportero, yo solo quiero saber cuál sería tu criterio, si esas imágenes consideras que llenen la sensibilidad de los espectadores o si hay que reservarlas o no, pero en fin, esta es una problemática que hemos tenido muchas veces. Pero te voy a dar una respuesta basada en mi experiencia. Por mi trabajo, todos los meses tengo contenido similar al que se ha visto hoy en mi ordenador y ese contenido queda inmediatamente descartado. Bueno, pues es una manera de responder. Alfonso, gracias. Esto es un escándalo y ahora vamos a ir con otra cosita que os quiero poner, pero esto es un escándalo, esto es la filtración de un escándalo grave, ya que Alfonso Egea dice que le consta que él sabe que esas imágenes llegaron a Madrid y se dio la orden de emitirlas. Esto es un escándalo gordísimo y ojalá la familia coja las medidas legales oportunas y destroza la que tenga que destrozar. Me parece humillante lo que se ha hecho con este chico. Ya para terminar, haceros un breve resumen que lo tengo aquí. Me ha parecido bastante interesante. Estación Santa Justa, edificio de Realia, un kilómetro, avenida Kansas City, naves de reparación y limpieza de convoyes. Este sería el mapa y aquí es donde estaría el puente Carmona, que es donde, bueno, estaría el tren donde se ha encontrado a Álvaro. La cronología, es rechazado en el control de accesos, su tren con destino a Córdoba había salido a las 7.35, logra pasar a los andenes y meterse en otro convoy, pero seguridad lo invita a marcharse, sale por su propio pie de la estación a las 9.30. Lo vuelven a interceptar colándose en las vías. A las 10.30, una mujer lo ve en la avenida de Kansas City. A partir de allí se le pierde la pista. Esta mañana, el cuerpo electrocutado del joven es hallado entre los vagones de un tren de media distancia. El convoy había estado estacionado en los hangares por avería y realizaba unas maniobras sin viajeros. Desde aquí, como hago en estos vídeos trágicos, terribles, mandarle toda la fuerza y ánimo a la familia, por supuesto. Ojalá tiren para adelante con la información que os he dado antes que quieren denunciar a Radio Televisión Española, a Renfe, a la policía, a todo el mundo. Ojalá que llegue a buen puerto todas esas denuncias sobre todo a Radio Televisión Española y los otros, pues yo no entiendo. No sé si se puede a Renfe, si se puede a la policía, no lo sé. Pero a Radio Televisión Española con todo lo que hemos visto aquí, la filtración grave que se ha producido, que caiga todo el peso de la ley. Os mando un beso enorme, os leo en comentarios y un saludito.